¿Y qué pasa, mis gentes? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal de YouTube. Seguimos con las etapas del Camino de Santiago. Ahora salimos de Santa Irene, que hemos pasado la noche aquí en el albergue. Y nada, hoy tenemos unos 22 kilómetros para llegar a Santiago de Compostela. Al fin llegamos a las últimas etapas. Hoy no vamos solos, vamos acompañados con estas dos chicas de aquí. Preséntense ustedes en cámara, que son de Madrid. No sé si dirán algo. Bueno, yo soy Paula. Yo soy Blanca. Y bueno, son amiguis que hemos hecho por aquí, por el camino. Son de las pocas personas que quieren salir en cámara. Yo os he ido comentando de que hay gente que hemos conocido, pero que le da cosa. O sea, me ve así con la cámara y se piensa que le está viendo a alguien ya, pero no. Y nada, que os iré comentando qué tal va la ruta y que vamos para almorzar ya, que tenemos hambre. Paradita por aquí, obligatoria para poner el sello. Luciendo sellos aquí. Sí, sí, vamos a dejar esto. Bueno, bueno, hoy vais a salir en mi vídeo. Vamos. Camareras por aquí. En verdad le he llevado a Dios, pero bueno. Graves, coño. ¿Pero qué quieres decir? Has dicho que es bonito. Que yo estoy bonita todos los días, pero que mires esto. Mucho cuidado con nosotros porque mirad que nos quedan 15,910 kilómetros para llegar a Santiago. Así que vamos a seguir. Ya vamos más como en caravana, vamos más como en grupo, tanto por detrás como por delante. Guau, hay mucha emoción, en serio. Es que después de 325 kilómetros, poder ver la Catedral de Santiago, poder llegar, que es un sueño. Yo tenía fe en mí, en poder conseguirlo. Hay momentos de todo, haciendo el camino. Bueno, ya lo habéis visto en estos vídeos, que han habido momentos de estrés, momentos de querer rendirme, momentos en los que a lo mejor no he grabado, que Estela me ha estado apoyando porque yo no podía tirar. O momentos al revés, de que he estado ayudando yo a Estela. Hoy estamos aquí los dos, como el primer día, juntos, yendo hacia Santiago. Es una pasada. O sea, es algo memorable, yo creo. Estoy súper feliz de poderlo grabar y estar generando este recuerdo que me quedará de por vida y compartirlo, como no, con todos vosotros. Nos van a poner el sello lacrado, como estos de aquí, como se hacía antiguamente. Aquí delante, por eso hay este pelotón de gente. Vamos a ver, no sé cómo son estos sellos. ¿Son como con cera? ¿Con qué son estos sellos? Más paraditas técnicas antes de llegar a Santiago para ir sellando y llegar. con todos los sellos completos. Pongan todos los sellos. Mirad qué pasada toda la gente que viene por ahí detrás. Estamos a 11 kilómetros ya de llegar y hay ánimos ya por aquí. Están aquí haciendo unas pregarias antes de llegar a Santiago a ver si las bendicen y pueden llegar. Y aquí mi acompañante también haciendo pregaria al doctor Pastillas. Así voy, con esta gente voy, imaginaros. 4 kilómetros, 790. Seguimos sumando. Durante estos días hemos estado haciendo vida simple en los albergues, levando nuestra casa a cuestas. Aquí delante se ve la catedral de Santiago de Compostela, muy pequeñita, donde tengo el dedo. Mirad el camino que estamos haciendo por aquí. En el primer vídeo que grabé, ¿vale?, de cómo viajábamos desde Barcelona hasta Oviedo, enseñé dónde llevaba mi arsenal de tarjetas SD. Pues he de decir que he gastado mis cuatro tarjetas de 128 GB. Ahora estoy tirando de tarjetas con las que no puedo hacer ni cámara lenta ni tomas 4K. Son tarjetas que me ha prestado Estela, que me han prestado mis padres de sus cámaras. Tarjetas inferiores que me valen para documentar lo que veréis a partir de ahora, ya que sin estas tarjetas pues no podría seguir grabando. Cuando llegué a casa voy a tener una trabajada en ordenar todo esto. Espero no perder ni borrar ningún archivo por error. Esto es de locos, o sea, es una pasada lo que está a punto de pasar. O sea, la catedral aquí delante, a los pies ya de Santiago. Muy feliz, con el corazón a mil. Si alguien me pregunta cuál es la sensación, que se vea este vídeo porque, o sea, es tal cual. No quieres decir nada tú, para tenerlo. Hemos hecho grandes caminatas, sufrimiento, hemos subido unas cuestas de la hostia, hemos bajado, colinas, y bueno, estamos aquí ya en Santiago, no me lo creo. Cuando llegábamos a Lugo tampoco me lo creí. Yo me pensaba que no iba a llegar. Hay veces que en 5 kilómetros estaba muerta y el sol y todo, pero al final hemos podido y eso se nos hace muy feliz, en serio. ¡Choca! ¡Ah! ¡Let's go! ¿Tú qué sensación tienes? Mira, primeras sensaciones. Cuando llegue a la plaza voy a tirar la mochila y me voy a tumbar. Y voy a llorar. ¿Sí? Sí. Pero es mi celebración. Ah, bueno. ¿Y tú? Yo espero a gritar y saltar, la verdad, con las pocas frutas que tengo. Yo no puedo saltar, la ampolla no me deja. Va, que ya estamos aquí. Venga, nos vamos. Por lo que veo la ciudad de Santiago de Compostela está como bastante dividida. Bueno, estamos entrando, ¿no? Ya estamos aquí, pero, bueno, teníamos como unos 3 kilómetros hasta llegar a la catedral. Ahora nos debe quedar uno y poco. Se hace bastante duro porque, bueno, es un largo recorrido. Claro, estamos yendo hacia el centro, hacia la parte como antigua. Mientras íbamos subiendo esas callecitas empinadas dirección a la catedral de Santiago, escuchar esa gaita de fondo que nos iba indicando el recorrido hacia la catedral mientras se me caían algunas lágrimas. Solo se me podía pasar por la cabeza la de personas negativas que nos habían dicho que no lo íbamos a conseguir, que eran demasiados días, demasiados kilómetros, que era una locura. Y menos mal que no les hicimos caso. Hacer el camino de Santiago Primitivo, sin duda, ha sido un gran sueño cumplido que voy a recordar toda mi vida. Bueno, chicos, llegados por fin a la catedral de Santiago de Compostela. Después de una larga travesía de más de tres semanas andando por la montaña. Ha sido increíble, con un total de 325 kilómetros. Al final lo hemos logrado. Camino más duro de todos y le hemos hecho el primer camino de nuestra historia. Yo no me he esperado, o sea, como esta emoción así al llegar. Se me ha caído una lagrimilla. Ay, cómo... Mire el dolor. Ay, al final las amiguis han aguantado con nosotros hasta el final, ¿eh? O sea que una gente hemos conocido por aquí. Y nada, a marcar el sello. Hola. Hola. ¿Cuántos son? Cuatro. Pasen después de la fuente, bajan escaleras, primera puerta a la izquierda. Vale. Vamos a completar esto uno por uno. Vale. En este ordenador. Cuando estéis los cuatro me avisáis. Aquí. No se puede grabar. Ni grabar ni fotos, ¿vale? Ok. Pues voy a tener bastante complicado para grabaros cómo nos dan la compostela, ya que no me han dejado grabar. Así que, bueno, me agacho en el suelo. ¿Vais a querer solo la compostela o también el certificado de distancia que os cuesta 3 euros a cada uno y dice los kilómetros que camináis? Yo sí lo voy a querer. Yo sí lo voy a querer. Dos minutitos, ese código aparecerá en la pantalla del final, en el momento que lo veáis, a mostrador, a por vuestro nombre. Vale. Gracias. Sello de catedral, primera página, certificando que vuestra preinación a Santiago está finalizada. Siempre que sea posible llevará vuestros nombres en latín. Vale. No está mal. Y vuestro certificado de distancia, dos de Oviedo, dos de Lugo, certificando los kilómetros que recorreis. Serían tres euros cada certificado. ¿Quieres un tubo para nosotros? Porque esta ocasión no llega entera. Hemos cogido a la compostela y aparte hemos comprado como un diploma en el cual pone el kilometraje que has recorrido y el tubo. Felices y con nuestra compostela, con el señor Google, vamos dirección hacia el albergue que nos hemos cogido. Hemos quedado con esas dos chicas, con Blanca y con Paula, para ir a comer un pulpo o, bueno, hacer algo. Esto está como a unos 24 minutos, nuestro albergue, y luego tenemos que volver. Son las 2 y 5, vamos bastante bien de tiempo porque al final ya hemos estado en la catedral que volveremos a hacer mejores fotos cuando no haya nadie. Tenemos compostela, sello y tal, y nos vemos en el albergue. Ni esto es nuestro albergue, ni estamos comiendo pulpo con nuestras amigas, ni nada. La verdad es que dejé de grabar. Esto es el día siguiente de lo que estabais viendo hasta ahora. Ayer llegamos a Santiago, hoy es otro día y menos mal de ello. Hemos pasado noche en el albergue, pero en cuanto llegamos allí dejé de grabar. Tuvimos un trato de fasto en el albergue de la estación. Tuvimos un trato de fasto desde que entramos, nos hicieron esperar más de media hora. Luego estábamos con las mochilas cansados, ya que la estación está bastante lejos de la catedral de Santiago, o sea que tuvimos que andar bastante. Habíamos quedado con las chicas para ir a comer, para hacer un pulpo, lo que habíamos hablado, estuvimos que decir que no, o sea, aparte de que eso estaba como a 1,2 kilómetros, estaba bastante lejos, ahí las cosas se nos complicaron. Una de las empleadas nos trató bastante mal, las formas en las que, bueno, nos explicó, las instalaciones, yo recuerdo que estaba muy cansado en cuanto escuché que teníamos que pagar 19 euros cada uno, casi me da un infarto. Era un albergue privado, pero era un albergue normal. Cuando me pidió las credenciales, hice así, y las puse así encima de la mesa. Y la chica me dijo, cuando des las cosas, no las des así. Primero tienes que decir en plan, yo qué sé, mira aquí tienes las credenciales, toma. Pues que yo llegué roto. O sea, esta fue una de las cosas que nos dijo. Luego también le estuve diciendo a Estela, no, no, luego se lo explicas tú a tu pareja, sin saber si somos pareja ni nada. Unas incoherencias. Luego también no nos dejaron entrar las mochilas a la habitación en ningún momento. O sea, yo en mi mochila, que la tengo aquí, que la estaba deshaciendo, llevo lo justo para hacer el camino. O sea, eso quiere decir que todo lo que necesito lo llevo aquí. En una bolsa llevo la ropa, llevo el saco, llevo el neceser, o sea, todo lo llevo en una mochila. Tengo que entrar la mochila. ¿Qué hice? Pues cogí todas las cosas y dejé la mochila vacía en una taquila, ¿no? Pues entramos a las habitaciones y todo, me llevé la bolsita, que la tengo por aquí, de cámaras, también, para tenerla conmigo. Pero es que lo peor de todo es que las mochilas había que dejarlas en taquillas y hasta la fecha, hasta ahora, vosotros ya habéis visto que en los distintos albergues las botas se dejan aparte. Hay un sitio especial para dejar botas. Bueno, y aquí, como siempre, tenemos este sitio para colgar las botas. Muy bien. No están en contacto, ¿no? Porque, claro, las botas de andar huelen mal. Y pueden llevar bichos, pueden llevar cosas. Pues decía que las mochilas no, porque podían haber, yo que sé, garrapatas, podían haber chinches, podían haber, yo que sé, cosas de estas o que no le ensuciáramos nada, pero las botas sí. Y bueno, ¿qué ha pasado? Que hoy, por la mañana, ¿vale? Cómo me he levantado. No sé si veis aquí el brazo, por aquí. Hostia, es que estas cosas en cámara, mirad, aquí se ve una roncha, aquí se ve más. Pero bueno, que esta noche nos han picado chinches por todos lados. Me cago en la puta. O sea, hemos ido a un albergue privado y nos hemos levantado hechos una mierda. Y es que encima, el dueño, cuando ya íbamos a salirnos, claro, a mí el día anterior me habían picado unos mosquitos por aquí. Pero es que cuando nos íbamos a ir, me dice, uy, eso que llevas, se han picado chinches. A mí no me han picado chinches en mi putísima vida. Y eso que hemos ido a acampar a la montaña. Y me dice, ¿de dónde veníais el día anterior? Y bueno, le hemos dicho tal, todo. Y dice, uy, pues aquí me habéis traído chinches. No sé en qué. O sea, me he quedado flipando, ¿no? Porque yo no he traído chinches porque a mí esta noche, en el albergue, me estaba picando todo por la noche. O sea, a ratos me levantaba a rascarme, pero claro, yo me he pensado que eran los mosquitos. Pero hoy cuando me he levantado y me he visto, digo, hostia, ¿esto qué coño es? Y le digo a Estela, me han picado mosquitos. Aquí tengo una en especial. Cuando la toco esta, esta me duele, me cago en todo. Esta me duele. Y yo le digo, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Le digo al hombre, porque yo ni idea. Y dice, tenéis que lavar toda la ropa, echarle amoníaco. Y bueno, ducharos, todo. Lavar el saco. Hasta las dos no podíamos entrar aquí, donde estamos. Por suerte hemos conseguido entrar a la una. Pues, ¿qué hemos hecho? Hemos ido a la lavandería, hemos ido a comprar amoníaco, hemos lavado toda nuestra ropa, hemos lavado los sacos, pijama, todo. Las toallas lo hemos lavado todo. Ahora acabamos de entrar a este sitio. Fijar la de cosas que nos han pasado. O sea, todo mal. Y el trato ha sido fatal en ese sitio. Nos han cobrado 39 euros sin almuerzo para estar en ese sitio. Se me quitaron las ganas de grabar al completo. De verdad. Esto es otro día. Hemos hablado con nuestras amigas para ir a comer hoy. Hemos quedado sobre las dos y media. Y que me hacen muchísima ilusión. O sea, de verdad. Porque ayer fue un puto desastre. Ayer llegamos a Santiago con muchísima ilusión y todo. La pensión esa fue... Es que fue un puto horror. A mí me pica, tío, el brazo. Me voy echando lo de cuando te han picado los mosquitos. Ahora me daré una ducha. Nos hemos revisado todo el cuerpo de que no tuviésemos ningún puto bicho de estos para no llevarlos aquí. Pero es que esto no es todo. Ya se me estaba olvidando. Al salir del albergue nos hemos dejado los bastones de trekking. Los bastones que llevo aquí en la mochila. Y le digo a Estela, yo es que no tengo ganas de entrar. Te espero fuera y entras tú. Ha entrado a Estela y en el posabastones, donde están, habían dos bastones de madera con dos pedazos de chinches enormes. O sea, dos pedazos de bichos enormes que lo hemos buscado por internet, ¿vale? Para saber lo que era un chinche. Y eran igual. O sea, que en ese albergue, pues, horrible. Voy a meter una reseña que se van a cagar. Y ahora sí, ya me he desahogado bastante. Quiero dejar ya de mal rollos. Ya sabéis que, bueno, ahora, para mí ahora empieza un nuevo día. Empieza la etapa final del camino en esta pensión. Os voy a hacer un poco de room tour por la habitación. Os la voy a enseñar para tenerlo de recuerdo y que veáis un poco. Esta de aquí es la puerta de entrada. La 206 del Hotel Rey Fernando. El bañito que está muy chulo. Antiguo, pero bien. Su inodoro por aquí. Su papel. Todo muy bien. La pica. Y un espejito. Por fin me ponen un espejito para poderme afeitar. Miren ustedes qué espejito más guay. Ahora me afeitaré porque ya va tocando. Tengo por aquí bañerita. Bastante grande. Qué lujo. Y su bidet y todo, ¿eh? Del lavabo ya pasamos a la habitación. Yo pedí en Booking que nos pusieran una cama, ¿vale? De matrimonio, pero nos han puesto dos. Ningún problema. Dos camitas juntas. Una mesilla de noche por ahí. Otra por allí. Luego tenemos este cuadrito de aquí. El escritorio, el cual he grabado antes. Un espejito. Aquí no se puede fumar, obviamente. Televisión. ¿Qué son estos lujos, por favor? Vean ustedes las vistas de donde estamos ubicados. Estamos en un sexto, así que estamos bastante arriba. Ahora sí, nos vamos a duchar. Vamos a comer, que hemos quedado con las chicas. Tengo muchas ganas porque, bueno, hemos hecho bastante amistad. Y llegamos a Santiago juntos y, bueno, hay bastante buen rollo. Nos vemos allí. ¡Hola! ¡Presidente de escuela! ¡Camiseta del camino y todo! ¡Presidente de escuela! ¡Presidente de escuela! ¡Presidente de escuela! ¡Presidente de escuela! ¡Uy, la cabeza! ¡Me encanta que te deje! ¡Me la dejo dentro! Hola, buenas. ¿Para comprar las entradas para el museo? Sí, sí. Arqueológico, tesoro, claus, biblioteca, los tapices. Hemos seguido a la derecha. De abajo, la fachia principal. Crita del Pórtico. Está Capilla Románica. ¿Vale? Y a la derecha, otra vez, el Palacio Germín. ¿Vale? Genial. ¡Gracias! Bueno, chicos, ahora le hemos comprado la entrada para ver el museo de aquí, de Santiago. Porque nos han liado estas dos y queremos hacerlo con ellas. Y recordar que, bueno, con la credencial se ve que te hacen como un descuento. Pero yo me lo he olvidado, me lo he dejado. Así que solo convencionar que estás haciendo el camino. Supongo que me han visto cara de algo. Te hacen el descuento. Y aparte a Estela también, por el tema que está estudiando y tal, también tiene un descuento. Así que ahí va un tip gratis. La planta baja, la planta alta, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Hay como un museo de lo de antes, las cubiertas y el Pórtico de la Gloria y lo de Santa María de Roma. Ah, bueno, sí, pero que esto te lo incluye, pero que no te vas a ir hasta acá. Claro. Al final las chicas se han quedado fuera porque estaban esperando a una alemana que han conocido. Y nosotros vamos a entrar ya a ver todo esto porque sobre las seis tenemos una sorpresa también. Y os tenéis que quedar para verlo. Y nosotros vamos a entrar ya a ver todo esto. Miren qué locura que hemos subido en todo lo alto. Las tremendas vistas que tenemos. Qué pena que esa parte de ahí esté en obras. Nos hemos desenganchado de un tour que va por ahí al fondo, que van escopeteados por aquí. Qué bonito. ¡Guau! Tremendas vistas. Ya hemos salido del museo de la catedral y obviamente no se puede grabar, no se puede bloguear ni enseñar nada. Es más, me han llamado ya la atención un par de veces y al final he tenido que dejar de grabar porque digo, me van a hacer borrar todo lo que habéis visto, que al menos algo es. Ahora estoy con la señorita Estela, es un momento épico, son las 5.40 y a las 6 ha hablado pues con un chico, una chica de aquí, de Santiago de Compostela, para que le haga un nuevo tatuaje. Va a ser muy bonito porque lo voy a poder grabar esta vez para este vlog. Y nada, que nos vemos allí y a ver cómo se lo hacen. Estamos mirando, vale, de comprarla como rachola, vale. No sé cómo se llamará muy bien el adoquín este del camino, vale. Estamos viendo cuál escoger, porque hay un montón. Yo creo que es este, el que tenemos que pillar. Luego también estaría guay, sí, pero es que este es el que hay en el letrero. Sí. Yo creo que este está perfecto. ¡Qué pasada! Me encanta, eh. Es la polla, diría. Pensaba que no le ibas a hacer más abajo. Está la cicatriz. Guau, te sale sangre por ahí. Ya, es normal. Mira las letras, acerca el pie ahí. Es la puta polla. Es que me encanta, eh. Hemos ido aquí con las jefas a tomar una copita de vino, a celebrar que hemos cumplido el camino. Que ellas mañana ya se van, o sea, van a coger un bus y se van a ir. Ahora vamos a ir a ver el sunset por aquí, en algún sitio guapo. Que ellas han estado, estuvieron ayer y a ver cómo pinta esto. Pues, claro. Uy, por eso. Puedes hacer una escalera de 4 Y si tienes unas, tienes... Bueno, sí, pero porque entre vosotros no las miráis Eso me parece... Eso no vale ¿Me las mira ella? Como en el roomie, cada vez no Lo del roomie me parece Cuando tenías para... Que tenías el juego completo ¿Qué tú tenías que hacer? Que tenías que... La que te salga de aquí y haces así En plan consultoría Que no, que no Que no, que así no se juega Tú puedes, Marti ¿Me puedes dejar de tirar? Cagallos, gracias Y por favor Bueno chicos Y espero que os haya gustado este vídeo El último del Camino de Santiago Después de haber hecho tantísimas etapas Lo despido aquí con toda esta gente Y nada, ya veis lo que tenemos detrás Un sunset aquí con la Catedral de Santiago Y lo de siempre Dadle un fuerte like, comentar que os ha parecido el vídeo Y chao Un besazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!